Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, creo que estáis bastante bien, me vas a comentar el avance del capítulo número 7 de Erick Ekoi, secando season, bueno, Hato, Hato, quería decirlo, se me olvidó el meme, en fin, ¿qué pasó en el capítulo número 6? Pues bueno, después de un bonito capítulo, porque no voy a negarlo, fue muy bonito capítulo, muy hermoso, increíble, maravilloso capítulo, que recuerdo que esto no ha salido, creo, al final, no me acuerdo, pues nada, Himuro sonrojada, vemos a, a, ui, lo de Himuro fue increíble, lo de Himuro y Yukimura fue increíble. Fue increíble en todos los sentidos, tanto bonitamente como cagadamente. ¿Qué pasa? Pues nada, básicamente el capítulo se centra que al final ya acaba analizando las cosas mejor, Yukimura se sigue rayando diciendo que si la ama realmente o no, y Varada, perdón, y Varada, este, Kimuro, le dice lo del me gustas y, claro, empieza a hacer las citas y tal, y vemos que sonrojas más, el procedimiento, la salida y todo, y claro, tiene más ganas de besarla, hay más, hay más atrevimiento, por así decirlo, que más pensamientos de atrevimiento, más que la primera cita que tuvieron. Y nada, al final acaba diciendo, eh, Himuro la acaba llevando a su departamento, se pone a llorar, pero tiene que ser fuerte y tal, para que la prueba se haga bien y todo, porque no quiere separse, porque obviamente el, el deseo de Himuro es que permanezca con Yukimura siempre haciendo los experimentos, para eso, coño, puede ser pareja, pero bueno, en fin, son ellos dos, son científicos, por qué voy a decir algo. Bueno, pero bueno, eh, nada, eh, básicamente, yo que me voy a poner a decir las cosas, que le encanta, que por cierto, bueno, es que yo dije en directo, si es que por todas las cosas que ha dicho Himuro, que te gusta, que odias, que no te encanta, que te desagradan, que te motivan, que te gustan, que te encanta, que la adoras, que de todos los fetiches también radios que tenéis, yo es que te juro que todas esas cosas que ha dicho, eso es amor, y dije, si es que si no eso es amor, entonces, por favor, que me detengan, porque me cago en la puta. Bueno, que nos detengan, porque es que lo que nosotros sentimos entonces no es nada, o sea, comparado con el de Yukimura, que supuestamente eso es la prueba del amor, el inicio del amor, y lo que nosotros decimos es que por poco ya es amor, pues me cago en la hostia, que lo vengan a detener, pero bueno. Nada, al final acaban analizando, acaban acertando, y pues de cierta manera, ya están, ya son, de cierta manera, compatibles, para que tengan una relación amorosa, pero todavía tienen que investigar cómo llega esa relación, y yo en plan de, mira, me cago en mis putos muertos, por favor, todos felices, este canal echan celebrando, luego coros que celebran, todos celebrando, ¿para qué? ¿para que digan? No, que hay que seguir haciendo experimentos, yo en plan de, me cago en mis putos muertos, anda, me cago en la puta. Pero bueno, en fin, a todo esto, coros que con Ibarada, pues nada, cada vez se empieza a traer más, intenta alejarse, pero no, y ya sabe dónde meterse, pobrecito, pobrecito. Pero bueno, en fin, el canal ya veremos con su amor también, ya veremos, que tiene pinta que estás sonrojeando un poquito más con el chaval, ya veremos, por los chats, pero bueno, capítulo 7, 7, 7, me enamoré de la ciencia, así que fui a una cita grupal, tengo miedo a esto, aquí ya tengo bastante miedo, aquí tengo bastante miedo, cuando leí el título. Canade, aquí en Shikiyo, invitó a salir a jugar a una cita, mejor dicho, he decidido tener una cita después de estar preocupado, Kimuro, quien escuchó eso, se inclinó hacia adelante y lo felicitó porque podría tocar una canción, mientras observaba y analizaba la fecha de la canción desde la distancia, o sea, los análisis, básicamente, van a analizar. Y trataba de usarla en su visión sobre su gusto, Yukimura también llegó allí, y declaró que mediría la unidad unificada, altamente sensible, Soul of Power, que se ideó recientemente en esa fecha y tendría una cita, ¿doble? A ver, para empezar, esta imagen no sé si no sale, es la única que no sale, pero bueno, vamos aquí al personaje que le... Maika, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje. Bueno, el personaje que le gusta a Koloski, que se parece obviamente a un huevo, básicamente es el clon de Ibarada, pero en modo Sundere. No, puta madre, nos vamos a exiglar, madre, cagamos todos, ¿eh? Ya preparen el viernes ya los pañuelos, todo, porque viene buena pinta, ¿no? Puta madre. Yukimura, super mega ultra nivel dios de oxitocina, digamos, por así decirlo. No sé quién es, te parece un personaje de... Como aquí iba a decir, no sé quién eres tú, pero parecen personajes de una novela ligera, o de un... sí, va a ser, novela ligera. De una novela visual romántica, entre dos personas, y ya está. Poco más tiene aquí esta persona de los ojos en blanco, y pues una linda cojai. No sé quiénes son, la verdad, te lo juro, no sé quiénes son. En fin, vamos al avance, y es que... cuidadito. Así que, nada, disfruta el avance y a ver que nos trae el capítulo número 7 ya de Dike Koi Hato. Ah, que lo había silenciado, ¿o no? Ah, que lo había silenciado. ¿En qué momento he silenciado? ¿Qué me pasa? No, en serio, pregunta seria. ¿En qué momento he silenciado? Te he reado, ¿eh? No lo he silenciado, ¿eh? Vale, peor número 7. Yo antes, porque tiene pinta... Bueno, vale. Lo dejen se enamoraron, así que tuvieron una cita grupal, eso lo dice Korozke. Exactamente. Pobre Korozke. A Korozke esta temporada, os lo juro, en serio, a Korozke esta temporada le da algo, ¿eh? Le da algo, Korozke, ¿eh? No va en coña, ¿eh? Yo os lo digo en serio. Esta temporada a Korozke le da algo, ¿eh? Con Ibarada, algo le da, un infartito le da. Me encantó las referencias, ¿verdad? Me olvidé de los sitios diciendo, bueno, esto parece ser un final, pero no lo es. Pero bueno, aquí lo del te amo y tal, se besaron, querían más. Bueno, y dice el cabrón, qué hijo de puta, puto, hago vida. Y dice, me va a perecer explicarlo. Y le dan las explicaciones que empecé en toma 8. Y dije, hijo de puta, y nadie la ha enviado, por cierto, nadie la ha publicado. Pero me acabamos, putos muertos. En fin, nada más. Buena promoción del manga. Buena forma de promocionarlo, no me encoña. Buena forma de marketing. Y nada más que decir. A esperar, simplemente hay que esperar a ver qué nos va a traer. Capítulo número 7. Que ya no sé ni quién va a estar en la cierta grupada. Si está Ibarada con Kurosuke, si va a estar Kanai con el futuro novio, si va a estar Himuro con Yukimura, ya no sé, ni quién coño va a estar ahí. De verdad. Te lo juro. Poco más y pone a la sensei. O sea, la mangaka con el sensei. Y ya está. Lo único que faltaría con el doctor. Ya está. En fin. Esperemos que va a pasar. Que tenga buena pinta. Capítulo número 7. En fin. Nada más. Yo que le dejo. Nos vemos. Vale. Hasta la próxima. Cuba. 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 Gracias por ver el video